Señora Lóviso, Maestro Celso, Padre e Hijo, mañana en el escenario del Tino Juárez. Señora Lóviso, Maestro Celso, Adiós. ¡Gracias! 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 el show acaba de comenzar después de ricardito maría que nadie se mueva atención 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 con la ría perfecta el único parque de diversiones número uno como la famosa Fijicai, Fijicai, Fijicai Lo máximo Paraguay ¡Gracias! ¡Gracias!